El 14 iniciamos con un nuevo ciclo de preparto, ya llevamos varios años continuos de ciclos, hacemos ciclos de 8 encuentros donde pueden venir las familias que estén esperando a prepararse, están viniendo mucho los hombres, eso es una novedad muy linda porque hace dos años que asisten siempre los padres, las parejas, a veces abuelas, a veces tías, pueden venir todos los que quieran a informarse y son charlas y talleres a modo de intercambio también para plantear dudas, informarse, decidir en base a esa información lo que creen mejor para el nacimiento de sus hijos, así que bueno, están invitados desde el 14 de agosto a las 15 horas acá también en el Centro de Prevención. ¿En qué frecuencia se realizan esos 8 encuentros? Todas las semanas, todos los miércoles a las 15 horas, o sea, inicia el 14 y de ahí serían 8 encuentros que pueden sumarse incluso, si a lo mejor no pueden venir el primero, nos pueden escribir o llamar acá y vienen y se suman. ¿Es absolutamente gratuito? Sí, 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 esto lo brinda la municipalidad, así que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!